León acogió este miércoles una jornada de difusión de la movilidad eléctrica con el objetivo de dar a conocer el estado actual de la implantación de todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. El director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, fue el encargado de aportar las cifras e ideas fundamentales en este sentido, manifestando que a nivel nacional el incremento de las matriculaciones en estos vehículos se disparó en un 52%. Un avance que en Castilla y León también es bueno, pero con algunos matices. Nosotros estamos también con una implantación, también con un crecimiento rápido, pero el crecimiento evidentemente es en números relativos. En números absolutos todavía las matriculaciones son escasas respecto al total de vehículos que se matriculan. En la comunidad hay 565 vehículos eléctricos y una red de unos 300 puntos de recarga gracias a la Junta, que aseguró que está haciendo un despliegue importante en edificios administrativos y de ayuntamientos como el de León, que según recordó prevé instalar 10 puntos de recarga semirápida y rápida, un impulso que todavía necesita refuerzo. Y lo que nos hace falta sobre todo de cara a animar al usuario es que haya un despliegue de puntos entre ciudades, o sea, que uno se vaya a desplazar de León a Madrid y que sepa que va a tener 4 o 5 puntos de carga estratégicamente colocados a lo largo del recorrido, donde sepa que que en cualquier momento va a poder hacer una recarga en 20 minutos, media hora del vehículo. Respecto a la compra, se prevé animar con ayudas de las que también dio detalles. Las que teníamos hasta ahora venían a ser unos 6.000 euros por vehículo eléctrico, cuando el vehículo es eléctrico completo. Híbridos enchufables hasta 4.500 euros, dependiendo de que tuvieras más de 50 kilómetros de autonomía. Pero bueno, yo creo que en el último programa que acaba de aprobar el Estado hace poco, una parte importante de los fondos van destinados a un despliegue importante de puntos de carga.